Durante las actividades de diciembre en Pérez Celedón, la Fuerza Pública, Policía de Tránsito, Bomberos y Cruz Roja realizan un trabajo de calidad para asegurar que los que sean parte de las festividades las disfruten con la mayor seguridad posible. Pero detrás de todo ese gran despliegue de autoridades, existen unos 20 funcionarios municipales que tienen el trabajo de cuidar los aspectos de seguridad. Todas las actividades están, todas tienen elaborado su respectivo plan de seguridad, su plan operativo. Adicional a eso nosotros siempre nos preparamos bien, buscamos apoyo de otros departamentos. Ya la municipalidad tiene alrededor de 25 inspectores, entonces unos 20 son los que nos colaboran. Algunos otros colaboran en graderías y algunos otros asuntos de logística de las actividades. Pero propiamente para los eventos, más o menos ese es el promedio, unos 20 funcionarios que nos dedicamos a esa parte. Y es que el municipio pone a disposición los carros y motocicletas para que todo esté coordinado desde mucho antes que las personas y participantes llenen las calles de San Isidro del General. Vehículos y las motocicletas utilizamos todas las que estén a disposición para los eventos. Siempre tratamos de garantizarle a los participantes toda la seguridad posible. Con el paso del tiempo, el ayuntamiento se vino equipando para garantizar que todos los aspectos de seguridad estén a disposición. La municipalidad durante los últimos años se ha equipado con vallas, conos, vallas comerciales, publicitarias. En el caso de nosotros, con los logos de la municipalidad, que nos ayudan principalmente a cerrar perímetros para recordar la integridad de la gente que participa en los eventos y de la gente que está de espectador en los eventos. Mientras usted disfruta de todas las actividades de diciembre, funcionarios municipales y de las diferentes instituciones velarán por la seguridad.